Desde el lunes 15 de julio, la Fiscalía de Pérez Celedón tiene abierta una investigación en contra de dos hombres de apellidos Romero y Arias, de aproximadamente 22 años de edad, quienes figuran como sospechosos de haber suministrado droga y en uno de los casos abusar de una menor de 14 años, hechos que se registraron en San Isidro del General. Hay que ver con una menor de 14 años que refiere que fue abordada y ella acompañó a uno de sus sujetos que ya conocía y abordó su vehículo, se fueron a la casa de él aquí en el centro de Pérez Celedón y estando ya en la casa de él empezaron a una serie de juegos que involucraban el consumo de licor y de un momento a otro uno de los sujetos eran dos de 22 años que también son bastante jóvenes pero con relación a la menor le llevan 8 años al tener esta 14 años y empezaron a ingerir licor, sacaron droga, propiamente marihuana, le suministraron droga a la menor de edad, la pusieron en un estado de vulnerabilidad bastante fuerte, ella estaba totalmente en estado que no se podía mover, no podía hablar, no podía gesticular y eso fue aprovechado por uno de los sujetos para, de acuerdo a lo que ella refiere, para violarla. Uno de los sospechosos se presentó ante la Fiscalía Generaleña horas después, mientras que el otro fue aprendido esta mañana en el aeropuerto Juan Santa María en Alajuela. Se hizo un reconocimiento con uno de los primeros sujetos que voluntariamente se entregó y el reconocimiento salió positivo, este sujeto obviamente está detenido o fue detenido de inmediato y con relación al otro sujeto, tanto la policía judicial, que aquí quiero rescatar a la labor del organismo de investigación judicial de Pérez Celedón y el día de hoy efectivamente comprobamos lo que ya suponía. Y fue detenido el día de hoy en el aeropuerto Juan Santa María a las 6 de la mañana. El día de hoy también, horas de la mañana, precisamente se está coordinando el traslado vía aérea de ese detenido y va a ser presentado aquí a la Fiscalía donde se le va a tomar declaración como imputado y se van a solicitar ya las medidas cautelares correspondientes de acuerdo con la gravedad de los hechos que hemos referido. A la menor ya se le realizaron pruebas que dieron positivas de presencia de marihuana en su cuerpo. Ya se hizo el examen toxicológico, ahora efectivamente dio positivo para marihuana, para cannabis activa, que ya acreditaría de acuerdo con su versión de que a ella le suministraron esa droga. Y en segundo lugar ya se le hicieron los exámenes médicos forenses, ¿verdad? Para determinar lo que ya ella ha referido que uno de los sujetos la violó. Solo uno de los dos sujetos la violó. Entonces, con relación a uno, estamos manejando el suministro de drogas, que ya por sí solo es un delito muy grave, inclusive es el más grave porque va con pena de 8 a 20 años de prisión. Y con relación a la violación, que él no tendría responsabilidad, pero sí al otro sujeto, se le suma al otro sujeto el suministro y la violación que va con pena de 10 hasta 16 años. En las próximas horas, la Fiscalía de Pérez Celedón solicitará medidas cautelares en contra de Arias y Romero.